Dios es un Dios que se comunica con nosotros, esto es también muy importante. La relación es tal que la Biblia dice que no caerá un pelo en nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Esto expresa una relación totalmente íntima. Lo que te está diciendo el Señor es, nada te va a pasar que yo no permita. Nada, nada. Y tenemos que creer. Sí, por lo mismo la gente se enferma y muere. Y sí, es normal, es la vida. Pero tenemos la seguridad que tenemos un Dios que nos cuida. No somos nosotros deísta. ¿Qué significa el deísta? El que cree que hay un ser superior, pero que ese ser superior creó el universo, estableció sus leyes y lo abandonó. Dejó que funcione por sus leyes, como un reloj que se termina de arreglar y funciona sin su dueño. No, para el cristiano tenemos un Dios personal que nos creó, nos ama y nos cuida. Imagínate un padre humano que está con el hijo hasta que nazca. Y luego dice, ¿ya le di vida? Ahora que se le arregle. Eso no es un buen padre. O incluso me voy más allá, un padre que diga, a los 18, mi hijo voy a hacer tu vida, nunca más me llame, no me pida consejos, no me pida ayuda, yo ya morí para vos. Andá, hace tu vida. Tampoco sería un buen padre porque necesitamos nuestro papá hasta de viejitos. Un padre humano que ama a su hijo está dispuesto a sacrificio y a cuidarlo hasta que sea viejito.